Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad tenemos un nuevo tutorial de cómo conseguir las estampitas de oro. Estas estampitas de oro que se nos hace difícil conseguir en el Rackion Latino en la actualidad. En algún momento Rackion lo vendía aquí en la tienda de Exiton y relativamente costaba barato y hoy en día es difícil de conseguir, solamente cuando hacen eventos o cuando regalan lo podemos obtener. Pero en este caso también podemos conseguirlo de otra manera, así que como en mi caso yo no puedo conseguir una estampita. Si quieres regalar un ítem de oro, quieres pasarte un ítem de oro a otra cuenta y no consigues esta estampa vamos a tener que buscar aquí en la tienda de Exiton una caja que vamos a poder abrir. Hay muchas cajas, muchas cajas que te otorgan muchas cosas, pero generalmente las que tienen las estampas hasta por gusto son las Arquina Lock Price, esta verdecita de acá. Bueno, lo que vamos a hacer es, sí o sí tenemos que gastar cash. Yo por ejemplo tengo 1000 de cash, voy a comprar. En este caso para conseguir las estampitas de oro vamos a tener que abrir las Arquina Lock Price. Estas Arquinas que, bueno, generalmente tienen altas posibilidades de que nos toque las estampas de oro. Bueno, en este caso, bueno, si tú no tienes demasiada suerte, ya no lo intentes, vamos a darle clic acá para ver si nos toca la estampa. Como vemos en primera me tocó la estampa, es más, ya no abriría lo demás. Las posibilidades son demasiadas altas para que nos toque esta bendita estampa. Ya bueno, una vez que tenga la estampa ya, tú puedes enviar tu ítem con mucha calma. En este caso yo le voy a enviar a una persona que tenía que darle este ítem. Bien, como vemos, bueno, ya le he enviado, ese ítem solamente se podía enviar con una estampa de oro. En todo caso, si usaba la de cash no me iba a tocar nunca. Como vemos, la probabilidad de que te toca estampas son altas. Aquí ya me volvió a tocar una estampa más. Ya bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video.